Como las gotas de lluvia resbalando por mi ventana Como las nubes grises gotas de llanto tiraba Mis mejillas se mojaban como relámpago mi corazón tronaba Hecho cachitos frío como el granizo estaba Hecho lodo, chicloso y a todos embarrado Estancado, mojando a todo el que pasa Acércate a mi, verás tu cara puesta en el suelo Cielo de esta alma rara Bajo la lluvia escribiendo Pienso que tus ojos me ven y tus labios me están sonriendo Como gotas de lluvia estos ojos fueron escurriendo Bajo la lluvia escribiendo Pienso que tus ojos me ven y tus labios me están sonriendo Como gotas de lluvia estos ojos fueron escurriendo Escurrieron mis ojos y me dijeron que no te buscaran Que por ahí te vieron bailando con la soledad y te mintieron Diciendo que ya me olvido de lo que tus labios me hicieron Hoy yo soy frio después de que perdiste mi corazón es un lío Pues creo que en cachitos está partido y te lo juro que perdono Pero nunca olvido Y no me olvido de ti mucho menos tú de mí y no me olvido de ti mucho menos de lo que viví procura fingir que lo fuiste mía que ni te enseño lo que es el amor y como se hacía que tus ganas de encendía que es una mentira que un escritor estuvo en tu vida te hizo sentir en el cielo y mucho más te subía hice un día vida mía llegan a hacerte sentir lo mismo recuerda que solo he vivido en tu memoria y alma vacía y es mi ser quien ansía ver sentir las gotas de las nubes cuando sudan y el calor vapor se convierte en brisa fría y me inspiré en como lloraba el cielo no hay quien le dé consuelo y suspiré ansiando volver a oler tu pelo créelo que me quedé cantando para poder entenderlo y si lo apague sinceramente quisiera encenderlo de tu amor lo que junté para quemarlo y no volver a verlo y tal vez cuando esto acabe dirás que soy el culpable por no comprenderlo más hoy estoy estable y tengo un sable en el cora que no supiste quererlo tarde o temprano la lluvia se acaba podré decir que no fue nada aunque mis recuerdos tenga que verlo hoy sé feliz juega libre lejos que tu retrato tengo que quemarlo y romperlo y te pido una disculpa por el tiempo perdido y sé que en parte fue mi culpa y no hay quien supla lo vivido más hoy lo olvido y ese lugar ya nadie ocupa y hoy procura fingir que no me quieres o que no estás segura es una locura sentir que me llores pero sé que prefieres esta historia mantenerla oculta resulta que soy el malo por no quererte pero si no te quisiera no saliera ni una palabra en absoluta bajo la lluvia escribiendo bajo la lluvia escribiendo bajo la lluvia escribiendo bajo la lluvia escribiendo Gracias por ver el video